Hola Cotton Family, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hola, buenos días. Hoy tenemos una receta bastante sencilla y muy buena. Sí, hoy tenemos croquetas de tierne salado, croquetas de pescado salado. Yo el tierne que me sobra de sancocho, pues lo aprovecho casi siempre y hago estas croquetas. Lo que necesitamos para hacer estas croquetas son los siguientes ingredientes. Papas, zancochaditas, volviditas, ya, las escachamos así con el tenedor, son fáciles de hacer. Después tenemos un poco de perejil picado, un poquito de leche, huevo, sal y pimienta, cebolla frita, cebolla frita, escurridita ya, de aceite, el tierne, claro está, desmeluzadito todo, y después vamos a necesitar un poco de pan rallado. Es callar todas las papas o triturarlas así con el tenedor, es fácil de hacer. Ya están todas ya así. ¿Están frías? Sí, claro, tiene que ser frío todo. Bueno, ahora le ponemos los huevos. Yo casi siempre, bueno, dependiendo de la cantidad, ponemos los huevos. Yo casi siempre pongo dos huevos. Dos huevos dentro, dos huevos, yema y clara, un telito. Poniendo el pescado. El pescadito. Lo vamos poniendo todo desmeluzadito. Siempre las hago de tierne, pero se pueden hacer de toda clase de pescado que le haya sobrado o que no haya sobrado, sino que hayan comprado para hacer las croquetas. En casa, desde luego, les gustan mucho, mucho estas croquetas. Después le ponemos la cebolla, la cebollita frita. Más o menos dependiendo del pescado, pues vamos poniendo la cebolla. Si es poco pescado, pues poca cebolla. Si escucho, pues ya eso al gusto del consumidor. Después le ponemos un poquito de pimienta y un poquito de sal. También le ponemos un poco de leche y vamos viendo si necesita más o no. Eso vamos viendo. Y le vamos poniendo también el perejil, el perejil picado. Lo vamos poniendo. Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de pan rallado, pero poquito. Más bien para que espese, pero como yo, esto es para casa, pues las hago con poquito pan. Ya está. Ahora ya todo esto se va y se mezcla todo y después las vamos a formar. Vamos batiendo los huevos. Ya está, queda el bizcocho y la... Bueno, ahí ya formaste una, pero... Sí, ya formé una. Tara de ese viejo que formara otra, otra, toda. Tenemos el huevo y lo pasamos al bizcocho. Ahora cogemos otro poco. Más o menos para saber cómo va el tema. Sí. Vale. El tema va así. Va ligerito. Con las manitas lavadas, claro está. El huevo. La vas a pasar por huevo y pan rallado, ya está. Ya fríe. La vamos poniendo en un sartén. Bueno, Goton Family, después de esta... un ratito en la sartén, para freírla, aquí tenemos nuestras croquetas de viernes, que les va a gustar, nos vemos en el siguiente vídeo, muy bien, hasta luego, chao, adiós. Chau.